Bueno, esta ordenanza surge en el marco de una ordenanza previa donde modificamos la ordenanza de nomenclaturas y abrimos un espacio para poder generar, destacar a los ciudadanos en vida que hacen deporte dentro de la ciudad de Paraná y que sean reconocidos a nivel municipal, provincial, nacional, internacional. Y bueno, en este sentido y en este marco creemos que no hay mejor representante para el espacio deportivo de la Plaza de Mujeres Entre Rianas que bueno, que Florencia en este caso, una mujer que siendo tan joven ha representado a Paraná, Argentina, en tantos lugares a nivel mundial y en un lugar que no es ni mucho más ni mucho menos que Las Leonas, que es el equipo que nos representa a nivel nacional en hockey. Así que bueno, creemos y para nosotros es un orgullo que ella esté acá. Esta ordenanza se aprueba el año pasado, en diciembre, y la verdad que bueno, que con el empeño y con la ocupación que ella tiene representando a nuestro país, recién hoy podemos estar inaugurándola, recién este jueves. Así que bueno, invitamos a la ciudadanía a poder celebrar con ella este homenaje en vida que le hacemos que es nombrar este espacio deportivo que está en la Plaza de Mujeres Entre Rianas, este jueves que viene, a las 19 horas. Bueno, primero agradecer a Karina y no, sinceramente no me lo esperaba, no, orgullosa porque bueno, soy paranaense y nada, la verdad que es un orgullo representarlo siempre a nivel nacional, bueno, provincial. Los invito, como decía acá Karina, el jueves a las 19 horas y no, ojalá que me acompañen, la verdad. No, yo creo que ya sentir, siempre siento el calor, el cariño de toda la gente de Paraná y bueno, esto es un mimo más, así que súper agradecida.